La Mega ya tiene su Megaboz en su tercera edición La flamante ganadora de la Megaboz 2018 mereciendo primer puesto en la noche de hoy Nayeli Sosa, ¡el fuerte aplauso! Me perdí caminando por Madrid contando estrellas en París cenando el Nueva York Nayeli Sosa es la Megaboz 2018 y tú la elegiste Nayeli Sosa es la Megaboz de La Mega la radio de las cosas nuestras es suficiente con los ricos besos que tú me das, eres mi tesoro